Estados Unidos se prepara para la campaña electoral más difícil de sus últimos tiempos. El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses irán a las urnas para elegir a su próximo presidente y renovar parte del Congreso. Donald Trump, actual mandatario, se juega su reelección, que se anticipa bastante compleja de acuerdo con las encuestas. A poco menos de 100 días para la cita electoral, el virtual candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden le saca hasta 8 puntos de ventaja a Trump en las encuestas. La mayoría de sondeos muestran que los estadounidenses desaprueban el manejo de la crisis por parte de Trump y, en algunos estudios de opinión, Biden aparece con una ventaja de hasta dos cifras sobre el mandatario. La última vez que un candidato aventajó por tanto a otro fue hace 25 años, cuando el entonces presidente demócrata Bill Clinton luchaba por la reelección frente al republicano Bob Doble. En dos semanas comenzará la campaña electoral en forma, cuando demócratas y republicanos celebren sus convenciones, en formato virtual principalmente, aunque Biden y Trump sí darán un discurso para aceptar oficialmente la nominación de su partido. Y una parte clave de la campaña recae en la elección que haga el candidato demócrata de su fórmula vicepresidencial, un secreto muy bien guardado en Washington. Pero ya comienzan a sonar varios nombres para ocupar ese cargo. Muy importante en caso de que Biden gane las elecciones, pues tiene 78 años y se convertiría en el presidente de más edad en asumir el poder. Además, el político demócrata ha indicado que puede que no busque un segundo mandato en caso de ser electo, lo que allana la carrera hacia la presidencia en cuatro años más de la persona que elija para acompañarlo. Esta sería la tercera vez en la historia de Estados Unidos que un candidato elige a una mujer como compañera de fórmula, aunque en los dos casos anteriores, el de Geraldine Ferraro en 1984 y el de Sarah Palin en 2008, estas aspiraciones terminaron en un fracaso. El índice de Global Gender Gap, que elabora el Foro Económico Mundial, dice que en materia de empoderamiento político, Estados Unidos figura en un poco meritorio puesto 73 entre 144 naciones. Los medios estadounidenses especulan que en la lista de finalistas de Biden están estas tres mujeres, todas con las mejores credenciales para ocupar el cargo. En primer lugar y la favorita de todos es la senadora Kamala Harris, de 54 años y quien hizo historia en Estados Unidos, al ser elegida en 2016 la segunda mujer afroamericana para ocupar un estado en el Senado. Además, fue la primera fiscal general en la historia del Estado de California. Fue precandidata demócrata, pero se retiró pronto de la campaña y adhirió a Biden. Harris se podría convertir en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia y además la primera afroamericana en llegar a este cargo, cercana a los latinos y a la comunidad negra. En segundo lugar está Susan Rice, asesora de seguridad de la Casa Blanca en el gobierno de Bill Clinton. En 2009 y con Barack Obama en el poder, fue nombrada como embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas hasta el 2013, para luego regresar como consejera de Seguridad Nacional de Obama, hasta el final del mandato. Tammy Duckworth, de Illinois, ocupa el tercer lugar y para muchos es una fuerte candidata por su historia de superación. Fue la primera mujer con una discapacidad en ser elegida en 2016 para servir en el Congreso de Estados Unidos. Sufrió una doble amputación de sus piernas. Nació en Bangkok, de madre tailandesa y padre estadounidense. Fue una de las primeras legisladoras de origen asiático. Duckworth ocupa la curul por Illinois que ocupó Barack Obama antes de ganar la presidencia. Y mientras crecen las especulaciones y apuestas, Joe Biden anunció que va a revelar su decisión en la primera semana de agosto.